Primero, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué definición, qué nos pueden contar de a 30 años que todavía no tengan respuestas de que pasaron diferentes gobiernos inclusive y todavía no tienen las respuestas necesarias ante lo sucedido en 1994? Bueno, la sensación es de que no va a haber justicia, lamentablemente. No sé si será porque tengo 65 años. Es más, estamos acá porque tiene que haber memoria. No debe olvidarse de este terrible atentado. Igualmente seguiremos exigiendo hasta el último día de nuestras vidas justicia. Pero déjame creer que, no sé, después de 30 años es difícil sentir que algún día vamos a tener justicia. Escuchábamos el testimonio arriba del escenario claramente muy movilizante. El derecho a vivir prácticamente. ¿Cómo se hace para reiniciar todos los días y volver a empezar con esperanza? O sea, ¿cómo se hace? Porque uno puede tener empatía y ponerse en el lugar de ustedes, pero realmente sentirlo, ¿no? ¿Cómo es? El dolor se lleva a la tumba. La herida va a estar siempre abierta. Pero tenemos muchos seres queridos, su hijo, mi hija, que nos sostenemos entre nosotros, nos queremos, nos amamos y eso hace que podamos seguir viviendo. ¿Qué nos podés agregar claramente desde tu lugar? Y se extraña mucho. Aparte, yo fui el único que la vi antes que se vaya a AMIA, ese día, el 18 de julio. ¿Cómo fue ese día? Y yo me levanté a la mañana porque eran vacaciones de invierno. Yo la saludé, ocho y media, y le dije, chabla, que nunca pensé que nunca más iba a volver. Claro. Se hacía referencia de muchas víctimas que venían a la bolsa de comercio, ¿no? Específicamente, bolsa de trabajo. Mi mamá trabajaba en AMIA, hacía como 10 años que trabajaba. Solamente que ese fin de semana se quedó trabajando para hacer un trabajo para AMIA por los 100 años y llegó temprano, 9.50, para entregarlo. Y tres minutos después falleció, fue el atentado. Ella hasta el mediodía trabajaba a tres cuadras de acá, en el centro Marturco. Y ese día, como dije, cuando hablé, el fatídico destino, quiso que cinco minutos antes viniera acá a trabajar. ¿Ese día cómo fue que se enteraron? ¿Por un llamado? Por la jefa. Por acá me llamó mi abuela diciendo que si sabíamos algo de mamá. Yo le dije, sí, está trabajando en AMIA. Porque justo estábamos mirando despertar, estábamos agroviales y ahí dijo que el atentado. Lo que menos pensamos que... Porque mi mamá siempre estaba al mediodía. Nunca pensamos que iba a entrar 9.50. Nosotros, con Flor, con mi otro sobrino, hermano de él y mi marido, estábamos a 400 kilómetros disfrutando las vacaciones de invierno en el campo con la familia de mi marido. Estábamos volviendo, fuimos a saludar a un familiar y ahí estaba en el momento de la bomba en la televisión la noticia. Y en ese momento dijimos, como mi marido, ¿qué le íbamos a decir a mi sobrino que estaba ahí afuera? Bueno, decidimos decírselo y él en el momento nos dijo, no, mamá está viva. Mamá en este momento no tiene que estar trabajando ahí. Fueron 400 kilómetros de terror la vuelta, pedíamos permiso con banderas de que éramos familiares de víctimas. En ese momento no existían los celulares, llamábamos en cada teléfono público que teníamos en una estación de servicio. Y ella aparecía en las listas como sobreviviente ilesa, pero porque eran listas que decían quienes trabajaban, estaban en ese momento y quienes no tenían que estar. Pero bueno, llegó la noche y Mirta no aparecía y fueron siete días de incertidumbre hasta que apareció su cuerpo.